Me acabo de inventar un tag recogiendo varias preguntas y otras que yo puse para las nuevas embarazadas que respondan estas cosas. ¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón. Como lo dije al principio y como está en el título de este video, pues vamos a hablar de... ¡El embarazo! Yo dejé de estar embarazada hace tres meses. De todas formas, yo quería hacer este tag desde hace mucho tiempo, desde que estaba embarazada. Pero hasta ahora sí me ocurrió y quiero etiquetar ahora también para que hagan este tag a Mato Garcés y Camila Zuluaga. Ojalá lo hagan. Y por supuesto invitadas todas las embarazadas nuevas. Así que empecemos. Número uno. ¿Qué fechas probables quedaste embarazada? En mi caso sé que fue la semana del 18 de noviembre al 25 de noviembre del 2020. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto. O bueno, tal vez antes también sucedía, pero pues yo no sabía por qué antes no estaba embarazada. Ahora te dicen en qué fecha más o menos pudiste haber quedado embarazada. Y todo se basa en el día que te llega el periodo y le sumas como unos 10 o 15 días. Esa fue la semana en que tú pudiste haber quedado embarazada, gorda. Número dos. ¿Cómo te diste cuenta que estabas embarazada? Yo he sido una mujer muy afortunada con mi periodo y efectivamente fue porque no me llegó. Yo he sido súper regular. Entonces ya llevaba 7 días en que no me llegaba y me asusté. Y dije, Dios mío, es hora de hacernos una prueba. Número tres. ¿Cómo lo tomaron tus familiares? A las únicas personas que se los conté realmente así ese mismo diciembre del 2020 fue a mi mamá y a mi papá. A los dos se los conté casi que al tiempo. Digamos que fue con una media hora de diferencia. Mi mamá se asustó un poquito al principio, pero fueron unos dos minutos. Ya después se puso muy feliz, estuvo muy tranquila. Y mi papá pues también se puso súper feliz, se puso a llorar. Luego casi que llamó a mi abuela a contarle. Y dije, bueno, está bien, pero ya no le cuente a nadie más. Porque dicen que uno tiene que esperar como los primeros tres meses del embarazo para que a ver qué pasa. Porque en los primeros tres meses puede ocurrir muchas cosas. Número cuatro. ¿Cómo lo tomaron los familiares del papá, de la criatura? Pues muy bien. Pues yo creo. Yo creo que como todo es un cambio nuevo. Es la realidad de las cosas, de darte cuenta que tu hijo o tu hija creció. Ya no es un niño, ya no es un adolescente, ya no es un bebé. Ahora ellos van a tener un bebé. ¿What? Creo que ese es el cambio más duro al que tienes que enfrentarte como papá. Y creo yo que eso fue lo que pasó en ese lado de la familia. Que fue el susto, la conmoción. Dios mío, mi hijito. Número cinco. ¿Qué querías que fuera, niño o niña? Esta pregunta pues es muy ambigua. Yo no creo mucho en esto, sin embargo la quise poner porque sé que muchas mamás sí esperan con ansias un género o un sexo específico. A mí me daba igual. En el fondo, no les voy a mentir, sí quería una niña. Y aparte también soñaba con ello. Incluso el papá de la niña soñó con una niña. Soñó literalmente, soñó con una bebé. Y así fue. Igual no sabemos qué va a pasar con el futuro. Todo es tan incierto. Hoy en día hay cosas que dentro de 20 años, quién sabe. Número seis. ¿Tuviste náuseas o mareos durante el embarazo? Sí. Los primeros tres meses fueron mortales para mí. Yo le tenía asco a todos los olores. Todo. Sobre todo el pollo. Me daba muchísimo asco el pollo asado. Me daba muchísimo asco pasar por asaderías. Yo era como, no me aguanto este olor. Y pues hoy en día, que ya no estoy embarazada, es como, uy, qué rico, huele a pollito asado. El olor del perfume del papá de la niña me daba unas náuseas. No, yo tenía ascos por todo. Yo vomitaba por todo. No soy tan asquienta como parece, pero en ese momento sí. Los primeros tres meses lo vomitaba todo. Y eran unas vomitadas así de, uy, no, terrible. Me acuerdo mucho que la primera vez que vomité, que fue así como, guau, era porque yo hacía mi propia leche de soya. Entonces yo tenía los granitos, los dejaba remojar, los licuaba, los colaba y me tomaba mi lechecita de soya. Y ese día iba a desayunar lechecita de soya con un durazno. Me tomo la leche, me como el durazno. Y cuando ya había llegado el taxi para mi cita médica, así, o sea, literalmente, prácticamente me quedó en la mano porque no lo pude sostener. O sea, normalmente uno cuando va a vomitar como que logra tenerlo ahí hasta que llega al inodoro. Yo no lo logré. Yo así, corriendo, pero no lo logré. Me quedó prácticamente en la mano. Fue tenaz. Y yo era como, oh my god. Ni siquiera me asusté. Fue como, fue el primer vómito de embarazada. Y de ahí para allá ya no fue tan bonito. Yo en los carros era como, ah, ah. Sí, a mí me daban muchísimas náuseas estar en carretera. Número 7. ¿Tuviste antojos? ¿Cuáles fueron? Yo creí que no había tenido antojos. Pero resultó que sí tuve. Y digo que resultó que sí porque después de un momento me di cuenta que en serio sí me daban muchísimas ganas de comer algo. O sea, es que son unos antojos rarísimos porque cuando tú estás sin estar embarazada, pues dices como, ay, qué rico sería comer esto. Se me hace agua la boca. Pero cuando estás embarazada es como, ay, tú te comes eso con unas ganas. Como, uy, esto sabe delicioso. Y yo comía cosas muy extrañas, que eran las cosas que comía, extrañas entre comillas, que comía cuando yo era una niña. Resulta que cuando yo era una niña me levantaba siempre muy temprano, como a las 6 de la mañana. Y mientras todo el mundo estaba dormido en sus camas, yo estaba viendo caricaturas a las 6 de la mañana. Y lo que desayunaba en esos momentos, como lo que me gustaba comer mientras veía televisión, era agua con pan. O sea, yo cogía el agua y remojaba el pan y me comía eso. Háganme el favor. Ah, y eso fue cosas que yo comía. Pero la comida cuando ya pasé esos tres primeros meses sí me gustaba mucho. Entonces, por ejemplo, casi no me gusta comer mango porque me fastidia que se me metan los dientes. Pero yo veía un mango y yo era, ay, qué rico ese mango. Ay, ven y me lo comía con un gusto. Otra cosa sí es que cuando yo era niña comía muchas salsas. Me gustaba revolver el arroz con mayonesa o con salsa de tomate. Y entonces yo era deseosa por comer ese arroz con salsa de tomate. Otra cosa que decía es que al pan o a las mogollas me gustaba ponerles mantequilla y comer... Mantequilla no, mayonesa y comérmelo así. Eran cosas así. Tuve un delirio por un jugo hit de mango, pero es que yo no podía comerme otro jugo. Tenía que ser jugo hit de mango. Y yo, papá, por favor, consigue mi jugo hit de mango. Y no me van a creer esta. Mi antojo también era comerme paletas Drácula. Y esas paletas solamente se dan cuando... En octubre. Así que sí, la comida me gustaba mucho. Ocho. ¿Qué es lo más difícil de estar embarazada? Todo, el proceso, todo es terrible. Hay mujeres que la logran salir muy bien libradas. Otras que definitivamente no. Yo fui una de las afortunadas que salió bien librada. Pero, de todas formas, todo el tiempo teníamos miedo de la preeclampsia. Todo el tiempo teníamos miedo con la tensión. Entonces, yo siempre mantenía con mi tensiómetro a ver cómo estaba. Si se me había subido, si se me había bajado. Tenía que cuidarme muy bien el azúcar. Comer súper bien. Un día se me bajó el azúcar porque no desayuné con sal. Imagínense. O sea, yo desayuné como fruticas con yogur. Y no le metí una sal. Entonces, se me bajó el azúcar. Estar embarazada es un proceso de miedo. No, la maternidad tiene que ser deseada. Pero también, ya cuando la barriga es muy grande, acostumbrarte a levantarte tantas veces en la noche para ir a hacer chichí, duro. Tener que levantarte de la cama, duro. Hacer chichí, duro. Ponerse los zapatos, duro. Todo es complicado, según como lo quieras ver. Y mis pies eran inflamados, pero una cosa loca. Yo no me podía poner zapatos. Yo solamente podía ponerme unos zapatos como que blanditos para poder caminar. Tenía que tener medias blancas de compresión. ¡Wow! Y es increíble. Durante ese proceso de embarazada, lo viví todo tan en carne y hueso. Y como tan real. Pero tres meses después que ya no estoy embarazada, otra vez mi vida volvió a ser como antes. Ya no me acuerdo de todas esas cosas. No me acuerdo ni siquiera que no podía acostarme boca abajo. Porque tenía la barriga y no podía aplastar mi bebé. Y ahorita es como bebeo los pies y digo, ¡Wow! Tengo huesos otra vez. Es muy chévere. Pero también es muy difícil. Número nueve. ¿Tuviste cambios de humor? Sí, muchísimos. Yo quería llorar, ponerme brava, estar histérica. De todo. De hecho, una de las razones por las que terminé mi relación fue por un cambio de humor. Y nadie me dijo que no podía tomar decisiones trascendentales y extremas estando embarazada. Porque no era yo, eran mis hormonas. Las hormonas son tenaces. Todo es terrible. Y nada es como parece. Porque uno lo exagera al máximo. Número diez. ¿Cómo fue cuando lo sentiste por primera vez? Ay, eso fue un momento demasiado hermoso, demasiado lindo. Me encantó. Curiosamente, yo estaba enferma. Yo estaba muy enferma. Me dio una gastroenteritis tremenda. El estómago me rugía tanto que cuando ella se movió fue como... Ay, esto no es un rugido de estómago. Esto es ella. Porque se sentían burbujitas en el estómago. Qué nervio. Lo amo. Era así. Se sentía como... Así se sentía en el estómago. Era una cosa muy rara, muy loca. Y solo yo lo sentía. Nadie más lo podía sentir porque estaba muy adentro. Porque el feto era muy chiquitico. Entonces, nadie más podía sentirlo. Solo yo. Con el tiempo empezaron a sentirlo más. Pero eso también es genial y muy curioso. Porque es como... Aquí está, aquí está. Tócame, tócame. Y tocan y ya. Se deja de mover. Es como... Ah, ya se dejó de mover. Pero ya después uno lo podía hasta ver. O sea, el estómago a uno le hacía así. Era genial. Y daba duro. O sea, era como... Pum, pum, pum. Te pateaba duro. Genial, genial. Hermoso. Hermoso movimiento. Hermosa sensación. Número 11. ¿Qué canción le has dedicado? Imagínense que la primera vez que yo fui a un evento social ya estando embarazada fue con mi amigo Eddy que fuimos a ver el concierto de RBD que se reencontraron y todo el cuento. Eso fue como un 26 de diciembre. Y ahí escuché una canción que me gustó mucho. Que obviamente ya la había escuchado. Pero que la estoy buscando aquí para ponérselas. Pero ahora tenía otro significado. Y se las voy a poner. Escuchen. Toda mi vida... Había soñado a alguien como tú. Es que me amé a veces llorar. Se llama Empezar desde cero. Me llenas con tus besos y tu luz. Ay no, es tan lindo. Y es que ahora que la tengo en mis brazos es como todo cobra mucho más sentido. Porque literal siento eso como empezar desde cero. Porque empiezas desde cero. Todo lo que tú habías vivido no se compara con estos momentos. Porque en verdad uno lo desea tanto que es muy lindo. Y uno se aguanta todo. Porque la maternidad no la romanticemos. No es fácil. Número 12. ¿Cómo escogieron los nombres o el nombre? Ella se llama solo Victoria. La verdad casi ni me acuerdo. Pero mi parte de la historia es que yo dije un montón de nombres como medio feos. Como Anacleta. Perdón para las personas que se llamen así. Pero dije como nombres que jamás le íbamos a poner. Yo no sé. Jacinta. Así. Y de pronto le dije Victoria. Y el Victoria sí me gusta. ¿Entienden? La psicología inversa. Y entonces yo ese es el nombre ya. Así quedó. Y ahora escojamos el del niño. Sí era un niño. Claro. Porque nosotros no sabíamos que era. 13. ¿Te da miedo el parto o te dio miedo el parto? Sí. Sí estuve muy asustada con mi parto. Pero también estuve muy feliz. Porque todo el mundo tiene sus experiencias. Entonces tú no sabes realmente cómo te va a ir a ti en particular. A todos nos fue bien mal. Bien mal. Bien mal. Violencia obstétrica. Dolores. Complicaciones. Cesaría de último momento. Tú no sabías qué te iba a pasar. Entonces pues yo quería ir como relajada. Pero de pronto ya no tuve miedo. Un día simplemente ya no tuve miedo del parto. Y dije como no. Pues ya lo importante es que nazca. O sea. Eso es lo importante. Todo va a ser naturalmente perfecto. Y así fue. Fue parto vaginal. Número 14. ¿Se puso o se ha puesto en una posición que te haya causado mucho dolor? La verdad no. Nunca. 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 Pero yo tuve que utilizar una fajita que me alzara la barriga. Porque ella no pesaba mucho. Y me dolían unos ligamentos que quedan ahí que sostienen el útero. Eso me dolía horrible. Yo andaba alzándome la barriguita. Entonces siempre tenía que andar con esa tirita. Número 15. ¿Cuál fue la fecha probable de parto? Si no ha nacido pues ¿cuándo es la fecha probable? Si ella nació como en mi caso pues su fecha probable era el 14 de agosto. Y ella nació el 18. 4 días después de su fecha probable. Y con esto terminamos el video del tag de la embarazada. ¡Yay! Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Espero que te haya gustado mucho. Que te hayas divertido. No olvides seguirme. Suscribirte. Ver todas mis redes sociales. Porque allá dejo más contenido sabroso. ¡Yay! ¡Yay!